Para el 2 de agosto, entre las 9 y las 14 horas, en el estadio fiscal, se ha programado la realización del torneo de pista y campo, que organiza el club de atletas máster de la región. Es por eso que el presidente del club, Juan Garcés, invita a los deportistas que tengan más de 30 años a inscribirse y participar al campeonato. Mi inquietud es para profesionalizar la parte de un torneo que tenemos en pista el 2 de agosto, que es la cual están invitados atletas, no atletas, porque hay pruebas de campo y velocistas. Así que en eso estamos programando y posterior a eso también estamos a presto un campeonato en Tofagasta, que es el día 19, 20 y 21 de noviembre. Que la cual están esperando con ansia que vayamos de Punta Arenas para competir, ya que hace más de 5 años que no se ha hecho presente en la región ni un nacional ni un bien nacional. El único requisito para ser parte del torneo es tener espíritu deportista, ya que no es necesario serlo, debido a que en la competencia se divide en velocidad y campo. Garcés expresó que en la región existen deportistas, pero hay mucha discriminación en este ámbito hacia las personas adultas, por lo que él decidió formar el Club Máster. Si estás interesado en inscribirte, puedes llamar a los números telefónicos 09-19-71-22 o al 08-35-52-434.